¿Qué es la pirfenidona? ¿Qué es la pirfenidona? Vieron que la FDA pide dos estudios independientes para probar una droga. Y la industria tiene esta engaña pichanga de que dos estudios independientes son dos subestudios. El mismo estudio hecho por la misma compañía, los mismos investigadores y en el mismo contexto. Yo no entiendo cómo es eso, pero bueno, debe ser como lo de eso de que las offshore son legales. Entonces, este tenía dos subestudios. Uno que era una suerte de dosis respuesta, 2.400 contra 1.200 contra nada, o sea, contra placebo. Y el otro que era la dosis full, 2.400 contra placebo. Tuvieron tan mala suerte los tipos que uno de los estudios, los subestudios, eran la misma gente, los mismos investigadores, todo igual. Uno de los estudios le salió bien y dijo la droga es mejor. De hecho, dijo 2.400 es mejor que 1.200, 1.200 es mejor que nada. Y el otro subestudio, que era idéntico, dijo que no servía para nada. Esto, para mí, es mucho más importante que lo que tiene que ver con esta droga en sí, con la pirfenidona, tiene que ver con lo que significan los ensayos clínicos. Obviamente son una cosa muy necesaria, pero son tan parecidos a la vida real como las películas de Hollywood. Algunos de ustedes ya me deben haber escuchado decir, ustedes en las películas de Hollywood ven a los maridos y cómo son. Son lindos, son simpáticos, son amables, se acuerdan del aniversario y hasta son fieles. Eso después en la vida real no existe. Nadie tiene de marido a George Clooney. Con los pacientes de los ensayos clínicos pasa lo mismo, son perfectos. Son esos del 19 de Islandia con fibrosis pulmonar. Y después resulta que los pacientes de la vida real no son así. Entonces siempre, aunque el que haga el estudio sea el doctor Ramón Rojas, el que recluta es el tipo que ve al paciente. Entonces nunca va a reclutar a un paciente que está mal, que él considera porque lo conoce y porque lo quiere, supone que está mal, en un estudio que sabe que tiene una rana placebo. Por más que uno sepa que, bueno, el tratamiento no está demostrado. Entonces en todos los ensayos clínicos de mi conocimiento, y esto es un tema que se habla mucho en las revistas clínicas amplias como el British Medical Journal, el ANALS, que analizan un poco la cosa más macro, pasa lo mismo. Los pacientes del grupo placebo de cualquier ensayo clínico están más sanos que sus equivalentes de la vida real. Entonces esto pasó con el estudio de ciclofamida en la esclerodermia, pasa con este estudio, pasa con varios otros estudios, y eso tiene un impacto en los resultados. Y como decíamos hoy, a propósito de alguna cosa, una de las primeras demostraciones de esto fue el mega recontraestudio de 158.455.000 pacientes de la aspirina en la prevención del stroke, que mostró que la aspirina prevenía el stroke, pero después cuando se hace el mega... no, cuando... entonces disminuye la mortalidad porque previene el stroke. Pero cuando se empezó a usar la aspirina en la vida real y se empezaron a hacer los estudios de vida real, la mortalidad aumentaba. ¿Por qué? Porque los pacientes normales, que no son el 19 de Islandia, la aspirina incrementa sensiblemente la prevalencia de hemorragia digestiva. Claro, los pacientes que entran a los ensayos clínicos no pueden tener ni ir a más mínima sospecha de que algún día en su vida van a hacer una hemorragia digestiva. Pero después en la vida real, esos pacientes no existen. Y esto les pasó a estos tipos, y yo siempre remarco esto, no como anécdota, sino porque no es tan importante y no lo fue finalmente, excepto que costó mucho dinero en la aprobación de la droga, pero sí porque es una debilidad que tienen los ensayos clínicos y por lo cual se han incrementado mucho esto que se llama los estudios de vida real. Está bien, para la aprobación de la droga necesitamos al 19 de Islandia, pero para después, para la vida real, nos tenemos que conformar con el cunagüero. Bien, entonces, muchos efectos secundarios. Cuando uno hace mucha segunda opinión, como hacemos nosotros, que lo único que sabemos es esto, uno ve pacientes que los han visto otros neumonólogos, no neumonólogos junior, ni neumonólogos ignósticos, los han visto los neumonólogos, bueno, que una de dos. Algunos no hacen diagnóstico de fibrosis pulmonar, pero ya no son la mayoría. Otros le dicen, tiene una fibrosis pulmonar, pero no vale la pena que se trate, porque la droga tiene muchos efectos adversos y lo único que hace es mejorar la calidad de vida. Me temo que ninguna de las dos cosas es cierta, ni mejora la calidad de vida, ni tiene tantos efectos adversos. Piensa en lo que hacíamos antes, como hoy estábamos hablando de las otras enfermedades. ¿Qué le dábamos? Altas dosis de corticoides más acetioprina. ¿Quién de ustedes, y eso que hay bastante gente joven, no se ha cargado un paciente al que le dio altas dosis de corticoides y lo mandó a terapia intensiva con una neumonía por neumociste? Si alguien es virgen de eso, que confiese, porque casi todos hemos sido responsables de alguna de esas complicaciones. Y los dábamos alegremente. ¿Por qué? Porque cuestan 300 pesos. Bueno, 300 pesos no le costará ningún medicamento ahora, pero costará mil, qué sé yo. Esto cuesta un poquito más. Entonces, pero el efecto secundario, ¿tiene muchos efectos secundarios? Sí. ¿Tiene muchos efectos secundarios serios? Ninguno. Entonces, ¿cómo es el tema este que parece ser la principal limitación? Si uno veía en los ensayos de aprobación que hasta 38% de los pacientes tenían efectos secundarios, o sea, muchos pacientes, ¿qué son estos? Náusea, rash, diarrea. La pirifinidora básicamente lo que les da es náusea, sensación de distensión abdominal y un poquito de asco para la comida. Con lo cual no todos se ponen tan tristes, sobre todo las mujeres, porque bajan un poco de peso, porque comen menos. Pero es como tomar amoxicilina o levofloxacina, con la pequeña diferencia que lo tenés que tomar por el resto de tu vida. Pero sin ninguno de los efectos adversos graves de la amoxicilina que te puede dar una anemia plástica. Entonces, ¿qué es esto del recap? Este fue el estudio de extensión de los ensayos de aprobación. El estudio de extensión, como ustedes saben, cuando se termina el periodo de doble ciego, se abre el estudio y se invita a los pacientes a continuar sabiendo que toman la droga. A los que no la tomaron y a los que la tomaron y les fue bien, no a los que les fue mal. Entonces, básicamente esos estudios tienen, me estoy metiendo un poco en terreno de rojas, pero él va a saber mantenerse callado, que tienen básicamente dos finalidades. Una es extender el periodo de observación y ver si aparecen, sobre todo, efectos secundarios que no hubieran aparecido antes. Y el otro son estudios de pre-marketing. Uno usa la droga y le dice, mira qué bien que está la gente con la droga, y ustedes la van conociendo, van a cenar, un tipo como yo habla y todas esas cosas. Entonces, lo que mostró el recap, que fue el estudio de extensión de la pirfenidona, es que tenía el mismo perfil de seguridad y no aparecieron nuevos efectos secundarios. Esto en estas drogas es importante porque estas son drogas, por ahora, para tomar toda la vida. Es como el matrimonio ante la ley de divorcio. Bien, entonces, ahí después empezaron a aparecer los estudios de vida real, los ensayos de vida real que yo les decía. Sigo mostrando este, que es uno de los primeros, porque me da mucha rabia este estudio. Este estudio se publicó menos de un año después de que saliera aprobada la pirfenidona. La pirfenidona, los primeros que la estudiaron fueron los japoneses, pero la FDA dijo, ese estudio de los japoneses son japoneses, entonces no lo contó ese estudio. Pero Europa, que es un poquito más open mind, cuando ellos publicaron el Capacity, que era un estudio que les salió bien, más el japonés, aprobaron la droga. Y así llega a la Argentina antes que a los Estados Unidos. ¿Cuál fue la consecuencia? Que durante dos años prácticamente, todos los expertos americanos decían que la pirfenidona no sirve para nada, porque ellos no tenían pirfenidona, entonces no iba a haber algo bueno en el mundo que ellos no tenían. Este estudio, que se publicó menos de un año después de que se aprobara la droga, donde se hizo en China. ¿Y cuántos pacientes tuvo? Mil pacientes en un año. No se puede hacer una cosa como esa. Eso va a dar la dimensión de que ustedes por ahora mírense entre ustedes, porque dentro de 40 años no va a haber más que chinos en el mundo. No va a haber otra cosa. O sea, solamente de todos esos chinos, también quedan chinos, pero de todos esos chinos solamente 6% abandonaron la droga por efectos secundarios. O sea, ¿tenés efectos secundarios? Sí. ¿Tan serios como para abandonar la droga? No. Y además los pacientes saben que se están tratando. A pesar de la diferencia que hay con lo que hablaba Ramón, cuando uno está muy convencido de que se le va la vida en algo, y no es lo mismo que vos le digas, mire, le va a bajar un poco el colesterol. Hay un meta-análisis entre el colesterol y la mortalidad. La mortalidad por fibrosis pulmonar, en cuanto un paciente puede explorar internet y casi todo el mundo tiene un sobrino que le avisa, che tío, mira que de esto te morís en dos años. Bueno, la gente se pone medio sensible. Hay una razón para mí desconocida por la cual la gente tiene cierta persistencia en querer seguir viviendo mucho tiempo. A partir de eso, de que el primer estudio había sido un solo estudio y la FDA pidió un segundo estudio, se publica, todas estas que están acá, son todas las vacas sagradas de la enfermedad intersticial, empezando por Tal Mashkin, que es un tipo excepcionalmente bueno, realmente el único americano, verdaderamente de mucha calidad, es un negro de Atlanta, que hace muchos años que vive en San Francisco, lamentablemente ahora es decano de la universidad, así que se dedica más a cosas administrativas, y tampoco lo podemos hacer viajar más. Pero bueno, este estudio demostró, este segundo estudio, digamos que el ascent se llamaba, en los mismos resultados, para hacerlo corto, confirmó que la droga era útil. En realidad, la estructura del primer estudio y del segundo no eran exactamente las mismas, con lo cual lo que se hizo a continuación, que fue estudiar la mortalidad, combinando los dos estudios, era un poco una paparruchada estadística. Pero, bueno, se hizo porque en realidad ninguno de estos dos estudios por separado demostró una disminución de la mortalidad asociada a la droga. ¿Qué pasaba con las exacerbaciones? Ese es el gran fantasma de la fibrosis pulmonar idiopática, hoy lo hablábamos con las otras enfermedades intersticiales, es la exacerbación. Un tipo que está bien, que está bien, y uno se empieza a sentir culpable, que le dijo que esta es una enfermedad seria, que puede ser eventualmente fatal, y de repente el tipo hace una exacerbación y se muere. Un tipo que estaba con 75% de la capacidad vital, y que estaba bien, y que empezaba uno a mirarlo con desconfianza de lo que le había dicho, y bueno, la realidad lo trae ahí. En este estudio, no se estudió el efecto de la droga sobre las exacerbaciones, y sin embargo, estudios posteriores, estudios sobre los mismos estudios de aprobación, pero estudios post-hoc, sí mostraron que reducía las hospitalizaciones por enfermedad respiratoria. Y como en general las hospitalizaciones son por exacerbación, se hace una inferencia relativamente válida de que disminuye también quizás las exacerbaciones. Las exacerbaciones, como decíamos hoy, aún en enfermedad leve, tienen el 50% de mortalidad y el 50% de deterioro muy severo, y la verdad que es un evento muy dramático. Estos son pacientes que uno sigue mucho tiempo, bueno, mucho tiempo, no sigue tiempo, lo sigue bastante estrechamente, el paciente está asustado, entonces todo el primer tiempo viene mucho, uno establece una relación con los pacientes, todo el primer año, segundo año, la risa, la broma, cómo está la perrita, su esposa que lo trata mal, y después uno empieza a reírse menos, porque la cosa empieza a ponerse un poquito más seria, el evento de una exacerbación, que generalmente es como yo le decía a la mañana, te llamo a un médico que no conoces el sábado de la noche, y vos ya estás preparado para putearlo, porque yo por lo menos, a mí nunca me llamen un sábado de la noche, porque sepan que les conteste lo que les contestaré, lo que quiero hacer es putearlo. Y el tipo te dice, fulanito de tal, lo tengo internado en terapia intensiva, con distrés respiratorio agudo del adulto. Y la verdad que es una cosa muy movilizadora, desde el punto de vista emocional, porque uno siempre piensa, ¿qué hice mal para que pasara esto? En realidad, lamentablemente, hay una producción importante de pacientes que tiene esta complicación, y que es la que marca su evolución. Como decíamos antes, ninguno de los dos estudios tuvo efecto directo sobre la mortalidad, se hizo el intento de juntar estos dos estudios, y sí, como dice un viejo axioma, si uno tortura suficientemente los datos, les hace decir lo que uno quiere, pero esta P, que es significativa, y que justificaba que en el panfleto de las compañías dijera que reducía la mortalidad, en ese momento, la verdad que no estaba justificado, porque no era muy lícito juntar los dos estudios. ¿Por qué no? Porque, bueno, porque nosotros somos otra categoría de neumonólogos, no es que vamos a juntar, como que tienen ahora el tobito, pipito, chiflito, tienen 7.800 pacientes. No, los estudios de fibrosis pulmonar es para los very few, tienen 400 pacientes. Entonces, es una enfermedad que además tiene la particularidad de que si bien la gente se muere de eso, tiene una evolución muy heterogénea, y eso hay que decírselo a los pacientes, porque el paciente va a leer en internet, fibrosis pulmonarideopática, sobreviva por medio de dos años y medio. Entonces, bueno, no es que es mentira, pero la verdad que es impredecible en cada paciente si le va a tocar morirse al año, o si va a vivir 10, 12 años, aún sin medicación. Entonces, las estadísticas de mortalidad son muy difíciles de obtener por esta variabilidad, y habría que tener estudios de 10.000 pacientes, 15.000 pacientes, que no son factibles, no solo por el costo y el tiempo que requerirían, sino además porque afortunadamente no hay esa cantidad de pacientes. Esto llevó en su momento a una lucha transatlántica, feroz, peor que, no sé, que la Segunda Guerra Mundial. Este es Atol Wells, está un poco más joven ahí, que empezó, porque este tipo, que es el Ganesh Raghu, que yo estaba hoy criticando, empezó con la cosa que no, si la, como no tenían pirfenidona, ya no sabía otras cosas, parece, pero no importa, dejámosla ahí. El hecho es que él era un líder anti-pirfenidona. Ahora está un poquito más entusiasmado con la pirfenidona. Y entonces decía que lo único que se podía medir era mortalidad, que no se podía hacer ningún trial de drogas anti-filosipulmonar que no tuviera como outcome la mortalidad. Y los europeos, en ese momento Gran Bretaña y Europa, salieron a responder esto que yo les estaba diciendo, que los cálculos hacían imposible tener un estudio de esa naturaleza. Si realmente el ambiente se puso muy tenso, nosotros por supuesto siempre estuvimos de este lado, no solamente en esto, pero en muchas cosas estamos más cerca de Europa que de Estados Unidos, por lo menos en algunos de nosotros. Bien, entonces, después empezaron a salir otros estudios. Este es un estudio de David Nathan, que también hace hipertensión pulmonar, y que mostraron que en realidad son hechos sobre los estudios iniciales, pero con estudios POSOC, con análisis de supervivencia pasados varios años, que parecen dar evidencia bastante razonable, si no nunca definitiva, como es un estudio randomizado doble ciego, de que disminuyen la mortalidad con el uso de pirfenidona. Y después, finalmente, también el grupo, este es Toby-Meyer, que es el que mencionábamos previamente, el grupo del Bronson, ellos hicieron un análisis estadístico bastante complejo, la verdad que cada vez los trabajos se ponen más difíciles de leer, si uno no es un experto en estadística, porque se usan técnicas cada vez más complejas, el test T ya es una cosa que no se usa más. Y lo que hicieron fue, poner todos los estudios que se habían hecho de pirfenidona, los pacientes ya habían pasado varios años y estaban en los estudios de extensión, o estaban en el uso clínico, y entonces comprobaron que estos pacientes, ocho años después, la mayor parte estaban vivos, comparándolos con una cohorte histórica, que tenía una supervivencia, inusualmente alta diría yo, que era de más o menos cuatro años, para los pacientes que no estaban en tratamiento. Este fue el primer estudio, insisto, no tiene la misma fortaleza que un estudio randomizado doble ciego, pero eso es imposible, nunca se va a hacer, a no ser que haya una epidemia de fibrosis por una idiopática, y los pacientes se multipliquen por 500, que mostró que había un incremento de la supervivencia, que más o menos se puede calcular en los tres años. ¿Qué pasa con el Nintedani? También publicado en la Biblia de la Medicina, también todos tipos súper importantes, el estudio se llamaba Tomorrow, era muy parecido en su estructura a los estudios, se publicó más o menos para la misma fecha, en el 2011, y él también tenía, probaba 150 miligramos dos veces al día, esta es la gran ventaja potencial del Nintedani, que tiene, en vez de tener que tomarse 12 o 9 comprimidos por día, se toman 2 comprimidos por día, 150 miligramos dos veces al día, y lo que mostraba lo mismo, era reducción de la caída de la capacidad vital. Quizás la originalidad de este estudio fue que incluyó el tiempo a la primera exacerbación, y efectivamente demostró que estaba retrasado el tiempo hasta la primera exacerbación. Principales efectos adversos, también gastrointestinales, yo diría que si uno quiere tener náuseas, toma pilferidona, si uno quiere tener diarrea, toma Nintedanil. Así que esas son las cosas más frecuentes, pero ambas están relacionadas con eso. También se le pidió un segundo estudio, en este caso Luca Riqueldi, que vino un par de veces al país, así que probablemente ustedes lo recuerden, un italiano muy simpático. También este estudio, que llamó Impulsi, tenía dos subestudios, pero en este caso los dos le salieron bien, y ambos subestudios mostraron, tanto que disminuía la caída de la capacidad vital. Yo recién miraba un tuit que decía «Buenos Aires festeja el triunfo de Nigeria». Y eso muestra hasta dónde uno puede conformarse con la vida. Nosotros estamos en la misma. Así, si nosotros… Claro, está ahí la foto, la gente celebrando, no sé dónde. Entonces, si uno puede llegar a celebrar el triunfo de Nigeria sobre Islandia, ¿cómo no va a celebrar que le reduce la caída de la capacidad vital a la fibrosis pulmonar? Los dos subestudios mostraron eso, y también mostraron el aumento del tiempo a la primera exacerbación. Y lo interesante en esto, como antes había dicho yo para la pirfenidona, es que lo mostraron para las dos dosis, para 150 miligramos dos veces al día, y para 100 miligramos dos veces al día. Cuando se analizó la mortalidad de toda causa, no hubo tampoco con el Nintedanib diferencia estadísticamente significativa. Al Nintedanib le fue mejor en los resultados de los estudios, o sea, consiguió más rápido la aprobación, porque estaba mejor hecho el estudio, por lo que fuera, qué sé yo, por lo que haya sido. Entonces pudieron dar el lujo de hacer algunos análisis POSOC, porque en el segundo estudio, que es este Impulsis, los criterios de entrada del estudio fueron un poco más flexibles. Esto que decíamos antes, mirá, vos no tenés que tener nada de nada, sos una persona súper hipersana, pero con fibrosis pulmonar. Estos estudios, el Impulsis, permitió algunas particularidades, que son muy frecuentes en la vida real, básicamente la presencia de enfisema, la presencia, o sea, poder analizar los pacientes que tenían capacidad vital más baja, sobre todo capacidad vital más alta, y un fenómeno muy importante, que es esto de la UIP posible. ¿Cuándo hace uno diagnóstico de fibrosis pulmonar iopática? Cuando tienen la tomografía, una UIP definitiva. Ahora, ustedes, aunque no sean expertos en enfermedad intersticial, todos alguna ven cada tanto, y el gran problema es ese. Bueno, cuando es una UIP definitiva, festejamos todos, pero eso es poco frecuente, y ni siquiera es lo que queremos ver, porque ese paciente tiene una enfermedad relativamente avanzada. Entonces, cada vez más, en la medida en que más se conoce la enfermedad, se estudia más tempranamente, hay un grupo de pacientes que lo que tienen en la tomografía es lo que todavía hoy se denomina UIP posible. En el ensayo de la pirfinidora, esos pacientes no entraban, porque, bueno, vos tenías que tener UIP definitiva, o una biopsia con UIP. Estos tipos pudieron entrar UIP posible, y entonces vamos a ver qué fue lo que pasó. En primer lugar, el primer estudio que se publicó fue este de Costabel, es un tipo, un alemán, que también es muy activo en el grupo. Lo que muestra esto es que en todos los grupos de pacientes, independientemente de la edad, independientemente del tabaquismo, independientemente de que hasta el día antes hubieran estado recibiendo corticoides, independientemente de la capacidad vital, todos los pacientes tenían el mismo efecto beneficioso del Nintedanib sobre la caída de la capacidad vital. Y después empezaron a generar la información verdaderamente importante, de la cual quizás la más importante es en esto, los pacientes con UIP definitiva versus posible. Porque uno decía, ¿qué hago con los pacientes con UIP posible? Y bueno, los biopsias. Sí, pero tiene 40% de la capacidad vital, no se puede biopsiar un paciente con 40% de la capacidad vital, porque lo más probable es que uno lo mate. Entonces, bueno, no tiene UIP definitiva, no tiene filosis pulmonar, no se puede tratar. ¿Y qué hago? Lo dejo a este que justamente tiene la oportunidad de ser el que le vaya mejor, porque es el que está mejor. Todos pensábamos que había que tratarlo. Bueno, estos tipos lo que demostraron es que esos pacientes se mejoraban igual con el Nintedanib. Y los pacientes con enfisema también se mejoraban igual con el Nintedanib. No es que esto demuestra que la pirfenidona no sirve. Estos tipos lo pudieron hacer por cómo habían constituido su muestra. Uno supone que también la pirfenidona lo hace, pero si uno se quiere atener a la evidencia, digamos, en el enfisema y en la UIP posible, el Nintedanib es la droga que está probada. Y después lo que se demostró es que los pacientes que tienen, esto se fue haciendo con distintos niveles de corte, llegando inclusive al 90% de la capacidad vital, los pacientes con más de 90% de la capacidad vital, están sanos. Claro, tienen 90% de la capacidad vital, pero tienen 50% de la de LCO. En estos pacientes sí que es imprescindible la de LCO. Un tipo tiene 55% de la capacidad vital, la verdad sí es más prolijo tener de LCO, pero no te hace la diferencia. Ya sabemos que tienen la de LCO baja. La de LCO es mucho más sensible. Pero en un tipo con 90% de la capacidad vital, para decir que eso que estás viendo en la tomografía tiene impacto clínico, que eso es una enfermedad, y tenés que tener alguna variable que te diga que está enfermo. Y esa variable es la de LCO. Y la diferencia es así de grande. Y los pacientes la sienten. Yo me acuerdo a un paciente que era un paciente de Álvaro Alonso, tipo relativamente joven. Él era un atleta, iba a Luján, que son como 50 kilómetros, me parece de Buenos Aires, en bicicleta. Y el tipo lo consultó porque en los últimos mil metros se tenía que parar. No le daba para los últimos mil metros. A mí que no soy capaz de andar en bicicleta y media cuadra, me hacía risa cuando me lo contaba. Bueno, el tipo tenía una tomografía en que tenía una cosa poquita, pero era una cosa inequívoca, de reticulación fibrosa. Tenía una capacidad vital normal. Tenía 59% de la de LCO. Le hicimos una biopsia. Tenía una UIP y el señor se murió hace un año. Esta historia empezó hace 3 y medio. Entonces los pacientes sienten la caída de la de LCO. O sea, no todas las mujeres que tienen disnea y espirometría normal son locas. Muchas tienen de LCO baja. Y si uno no se la mide, no se entera. Entonces, este trabajo lo que mostró es que los pacientes con capacidad vital mayor del 90% se benefician igual con el uso de Ninteanin. Esto es muy importante porque hay una tendencia, esto que decíamos, que uno ve con pacientes que vienen de médicos que son buenos, pero que bueno, esto es una enfermedad que el que no la hace, la ve, la tendría que ver más, pero tal como está la vida, la ve quizás, no sé, menos de 3 o 4 veces al año. Y le dicen, no, no se trate porque estás drogando, tiene muchos efectos secundarios, y usted está estable. Lamento comunicarles, es como creer que el dólar la semana que viene va a estar al mismo precio que esta. El dólar no está estable. Y todos sabemos que si ustedes tienen un poquito de plata, van a querer comprar dólar y guardar en dólar. Por la duda está bien, si está estable está todo bien, pero lo más probable es que la semana que viene cueste un peso más. Con esto pasa lo mismo, la FPG estable no existe. Y voy a repetir algo que digo siempre, que es una poca cosa inteligente que digo. Las enfermedades interstitiales lo único que saben hacer es empeorar. No hay ninguna chance, jamás, nunca, en más de 30 años que hago esto, he visto un paciente con una enfermedad interstitial que mejora espontáneamente. No existe. Entonces, ¿qué van a esperar? Entonces, este concepto está demostrado, esto que desde el punto de vista teórico es lógico, está demostrado por este trabajo que dice, el efecto enlentecedor de la caída de la capacidad vital es igual en los pacientes que tienen capacidad vital normal, y es un instrumento para pelear también con los auditores, que a veces te pueden decir eso, me parece que el tipo está sano. Sí, está sano, pero en dos años va a estar muerto. Y lo voy a ir a buscar a usted para decírselo. Bien, bueno, entonces, en todos los subgrupos de pacientes, el ninteranib, pero probablemente, y también de hecho empieza a haber alguna literatura así de vida real con la pirfinidona, en la UIP posible, en el enfisema, en la FPI temprana y en la FPI severa, con menos de 50% de la capacidad vital, estos pacientes tienen efecto protector de los antifibróticos. ¿Cuáles son las precauciones que uno tiene que tener? Esto también se dijo, en particular el ninteranib, qué sé yo, no sé, en los 500 pacientes de la rama placebo había un infarto y en los 500 del grupo tratado había dos infartos, y esto era estadísticamente significativo. Después empezó a estudiar más y se vio que, en realidad, el único, no hay aumento del riesgo cardiovascular, que los únicos pacientes en riesgo son los que han tenido un infarto dentro del último mes, y en general se recomienda no dárselo a esos pacientes, y hay que tener precauciones, no es, perdón, una contraindicación, pero hay que tomar precauciones en los pacientes que están anticoagulados o están con clopidogrel, insisto, no es una contraindicación, probablemente si uno tiene que elegir, si el tipo estaba con clopidogrel, hace tres meses que se puso un stent, bueno, probablemente elijan pirfinidona, insisto, no es una contraindicación, pero esas son las cosas que hacen al interjuego, y por qué elige uno, una droga o la otra. Y entonces viene, bueno, cómo encontramos el balance entre lo que a nosotros nos parece bien y lo que a los pacientes les parece bien, y, o sea, estuvimos diciendo, tiene efecto secundario la droga, no es gratis tomar esto, tiene efecto secundario y definitivamente no es gratis, ni para el paciente ni para el sistema de salud, el paciente tiene que hacer muchos esfuerzos para conseguir la droga. ¿Sabemos nosotros qué es lo que quieren los pacientes? Muchas veces los médicos pecamos de creer que sabemos mejor que los pacientes lo que es bueno para ellos y definitivamente eso no es cierto. Entonces, se han hecho varios estudios y cuando se busca el balance entre qué le importa más a los pacientes y los riesgos de efectos adversos o la capacidad de lentecer la progresión de la enfermedad, la mayor parte de los pacientes, 87% de los pacientes, están mucho más interesados en la capacidad de reducir la velocidad de progresión de la enfermedad que en los efectos secundarios. Mi experiencia personal es que cuanto más viejos son los pacientes, muchos de los pacientes tienen cerca de 80 años o más, bueno, es más fácil que el balance se incline hacia no tolerar los efectos adversos. La primera paciente a la que yo leí perfilinadora, que era una paciente grande, tenía 83 años, que era una señora de buen pasar económico y eso implica muchas cosas, porque la gente suele estar mejor a la misma edad cuando ha trabajado en trabajos duros toda su vida que cuando ha vivido en Puerto Madero toda la vida. Y esta señora al que dejó la medicación me dijo, mire, yo me voy a morir igual, además tengo 83 años, y dice, habíamos discutido mucho, se valía la pena, me puedo morir de cualquier cosa y la verdad me quiero morir comiendo. Y la señora tenía muchos efectos gastrointestinales. Probablemente un tipo de 60, que todavía siente que tiene una vida potente, que tiene responsabilidades, que tiene razones que nosotros no necesariamente entendemos de por qué comprar un año o comprar dos años le puede significar mucho, bueno, está más motivado para compensar los efectos secundarios. Entonces, bueno, esto es más o menos lo mismo y una cosa que es muy importante es que hay que manejar los efectos secundarios con distintas estrategias. Una de ellas es la reducción de la dosis. Para las dos drogas está demostrado, 2.400 es mejor que 1.200, 1.200 es mejor que nada. Yo les diría, con la pirfinidona hay, no tengo la cifra, pero debe haber un 20%, por lo menos, de pacientes que no pueden hacer 2.400. Y con 1.800 están bien, se la toleran bien. Con el linteranin me parece que es más todo o nada, pero tenemos menos experiencia. Admito que hace menos tiempo que salió los pacientes, pero de todas maneras está demostrado que los que tienen 100 miligramos dos veces por día, esa formulación existe aparte, pueden hacer esa dosis. ¿A quién no hay que tratar? Preguntémoslo al revés, no a quién hay que tratar, sino a quién no hay que tratar. En realidad, bueno, primero que nada, los que no quieren, de nuevo, como pueden tener razones para tratarse, pueden tenerlas para no tratarse. Los que tienen insuficiencia hepática o renal, inclusive en hemodiálisis, por lo menos está bien demostrado para la pirfinidona, los que tienen alta mortalidad por otras causas, estas discusiones que se dan muchos, son pacientes de más de 60 años en general, pueden tener enfermedad coronaria, pueden tener, qué sé yo, otras enfermedades, ni hablar de enfermedades neoplásicas, y no mucho más, no hay muchas más razones. La edad no es una limitación, y yo creo que tenemos que... La gente no se muere nunca ahora, sobre todo cuando uno trabaja en una población de clase media, ¿no? No es lo mismo tener 80 años cuando uno vive en el tercer cordón conurbano que cuando uno vive en Puerto Madero. Pero la gente que tiene una vida tranquila, vienen las viejitas, toda composé, los labios pintaditos, y yo, ¿cuántos años tiene? Y yo, 86, y yo la mirá, si está mejor que yo, la mina. Lo cual no es tan difícil, ¿no? Pero, entonces, la edad no es una limitación. Sí creo que uno tiene que ser honesto con los pacientes, no ser, digamos, duro, rudo o imprudente, pero explicarles que en realidad lo que uno hace con el tratamiento no es que te vas a curar de algo, no es que vas a mejorar de algo. Lo que estamos tratando es de evitar que te mueras dentro de 5 años, dentro de 3 años, de esta enfermedad. Claro, a los 87 años, uno tiene un menú de ofertas para morirse muy amplio. Puede tener un stroke, puede tener un infarto, puede tener un aneoplasio oculta, y esto te va a costar efectos secundarios. Entonces, el costo-beneficio lo elaboramos juntos. El paciente tiene el trabajo... Yo tengo pacientes de 86 años en tratamiento. Admito que en general yo desestimulo el tratamiento por estas razones, para que el paciente sepa, porque las conversaciones entre los médicos y los pacientes son como las conversaciones entre los hombres y las mujeres. Un tipo le dice a una mina, yo te quiero mucho, pero nunca voy a dejar a mi mujer y a mis hijos. Y la mina entiende, a fin de año nos vamos a vivir juntos. Entonces, uno le dice al paciente, esta medicación no mejora nada, no le va a mejorar los síntomas, no le va a mejorar la función pulmonar, lo que vamos a hacer es enlentecer la caída de la capacidad vital. El tipo viene al mes de hacer la espirometría, estoy mejor, ¿no? No, mire, no está mejor, pero eso es estar mejor, que no esté peor es estar mejor. Entonces, no hay que excluir. Y finalmente, también voy a repetir, no es que estoy como los viejos, yo soy vieja, entonces digo siempre las mismas cosas. Hasta Ron Coroni, pobre, yo decía, ya empieza a repetir las cosas cuando estaba viejo. La fibrosis pulmonar tiene dos etapas, una que es difícil, es compleja, requiere equipos multidisciplinarios, requiere médicos realmente que conozcan del tema, mucha discusión, que es el diagnóstico. Entonces, uno llega al diagnóstico de fibrosis pulmonar idiopática, aunque sea esto que decíamos, un working diagnosis de fibrosis pulmonar idiopática. La segunda parte, que es el tratamiento, es tan simple que ustedes se lo pueden mandar a un cirujano. Hasta alguien sin habilidades cognitivas superiores puede saber lo que hay que hacer. Ustedes dicen, fibrosis pulmonar, tratamiento. Ya está, se lo mandan al cirujano, el cirujano hace la receta y ustedes evitan todos los problemas con la obra social. No queramos decidir por los pacientes, hay que explicarle bien qué es lo que está pagando en función de lo que va a recibir y los pacientes tienen que tomar la decisión. Y esto que decíamos, lo que hace la droga, cualquiera de las dos drogas, es prolongar lo que tenemos. Si tenemos esto, bueno, puede valer la pena. Si tenemos un tipo con 30% de la capacidad vital, que está con oxígeno dependiente, que lo tiene que bañar la esposa, con todo lo que eso significa, bueno, por ahí él quiere conservar esa vida. Porque, nada, estas cosas dicen los pacientes, porque el año que viene se casa mi hija, porque a fin de año se gradúa mi hija. Para la gente los hijos, no sé por qué, son terriblemente importantes. Toda la gente cree que sus hijos son excepcionales. Pero bueno, es su decisión, es su vida. No es uno el que puede decidir por él. Pero la verdad que a lo que lleva esto es a que lo importante es el diagnóstico de la enfermedad temprana. El gran enemigo de todos nosotros es él. No le crean los epocólogos, no le crean más. Hagan una cosa, ustedes hagan un ejercicio, siéntense y digan, el EPOC no existe. El EPOC no existe. Cuando empiezan consultorio a la mañana, digan, el EPOC no, a la EPOC se dice, el EPOC no existe. Entonces, ese tipo que tiene tos, por ahí no tiene EPOC. Todos los pacientes que tenemos nosotros, llegan por primera vez a la consulta, con por lo menos dos años, de todos esos colores de inhaladores que les mostró él, todos juntos. ¿Por qué? Porque nadie se lo... Y tienen 14 espirometrías que tienen relación BF1-PVC 105%. Entonces, ustedes piensen que esta enfermedad existe. Entonces, la vamos a encontrar antes y vamos a poder recuperar eso. La FPY estable no existe. El paciente que ustedes tienen adelante y que le dijeron, tiene una fibrosis pulmonar y hepática, le están diciendo, se va a morir dentro de tres años. Piensen ustedes, si cualquiera de ustedes, el día de mañana, se va a hacer una tomografía. Nada, porque tiene OSDE. Entonces, va y ya que pago OSDE, por lo menos me hago la tomografía. Le encuentran un nódulo de pulmón. Como son médicos, rápidamente le hacen la punción. Le dicen, es una adenocarcinoma de pulmón. Ustedes no tienen síntomas. Es chiquitito. Tiene dos centímetros. No les modifica la vida. ¿A alguno de ustedes se le ocurría no operarse? No. ¿Y por qué? Porque ustedes saben que la gente que tiene cáncer, se mueve de cáncer. Pues la fibrosis pulmonar y hepática es igual. Entonces, cuando uno sabe que alguien tiene fibrosis pulmonar y hepática, hay que tratarla. Porque hay un solo resultado final, como dicen los periodistas judiciales, que es el resultado muerte. Es la única evolución posible de esta enfermedad. Todo FPY se trata, ustedes tienen a los pacientes en esta situación. Y una u otra, no hay ningún estudio comparativo y ya les aviso que no lo va a haber por un montón de razones. Esto juntó un montón de estudios, entre los cuales había 19 estudios randomizados. Este es uno de los estudios que yo le digo, para mí es un acto de fe leerlo, porque no lo puedo entender desde el punto de vista estadístico. Pero lo único que mostró es que pirfinidona y nintedanib son mejores que cualquiera de las otras drogas que se han probado. Y no mostró diferencias entre pirfinidona y nintedanib. Y hay inclusive estudios hechos en el UK, donde se controlan mucho los costos. Las guías NICE, por supuesto, aprueban el uso de ambas drogas. Ellos se quejan mucho porque tienen el límite del 80% de la capacidad de evitar. No pueden tratar pacientes con más. Y allá, cuando existe una norma, se cumple. No es como acá, que uno hace cualquier cosa. Las normas están para no cumplirse. Pero lo que sí mostró es que es costo efectivo. Porque el paciente que se enferma y tiene complicaciones gasta. O que tiene una exacerbación gasta. Entonces, las drogas, aunque son caras, han demostrado ser efectivas. Y lo que el horizonte, primero desde el punto de vista farmacológico, después será desde el punto de vista de la farmaconomía, es el uso combinado de las drogas. Porque el paradigma es el cáncer. O sea, no hay casi ningún cáncer que se trate con monodrogas. Estas drogas tienen distintos mecanismos de acción. Y esto ya se publicó en el europeo. Y ahora, bueno, ya se, como se dice, se publicó en una revista, en el Blue Journal, que es el uso combinado de las dos drogas. La verdad que el primer ensayo que es, un ensayo corto, es un estudio de seguridad para ver que no interactúan de manera perjudicial. Mostró una leve mejoría en los pacientes tratados con las dos drogas. Eso no es válido, porque es un estudio de tres meses. Pero es, digamos, la línea que se va a explorar. Y ustedes, que han confesado ser mayoritariamente neumonólogos, lo que les tenemos que pedir, quienes hacemos intersticio, casi todo el mundo que me conoce sabe que yo no soy creyente. Y no soy muy religiosa, que digamos. Pero lo que les pido es que sean jesuitas. Evangelicen clínicos. Métanle en la cabeza a los clínicos que esta enfermedad existe. No la van a encontrar ustedes. El paciente no los va a ir a ver ustedes. Porque el paciente va al clínico, el paciente que tiene disnea, ya está, ya fue. Ya fue. Esto no es la EPOC. Entonces, lo que hay que encontrar es ese paciente que tiene tos persistente. Y bueno, por supuesto, la mayor parte de la tos persistente, la que nos da de vivir a todos, son las rhinosinusitis, que los otorrhinos no saben tratar. Pero, bueno, así como uno dice, pero este tipo ya le hicieron el tratamiento del reflujo, ya le hicieron el tratamiento de la sinusitis, ya le hicieron, qué sé yo, el tratamiento empírico del asmo oculta. Y no se mejoró. No es un imbécil. Ni es qué tipo pesado. No son incompatibles. La cantidad de tipos pesados entre los pacientes, la misma que en la población control, que es relativamente alta. Pero piensen que si es una persona ex fumadora de más de 60 años, tiene chance de tener una fibrosis por una biopática. Requiere una TC y o una DLSO. No la tienen, no la tienen. Y el otro punto, cuando tienen un paciente, se van a enfrentar con esta figura, que les va a decir esto, que el tratamiento es caro y que no mejora los síntomas. Ahí tenemos el ejemplo que decíamos. Es mucho menos caro que la quimioterapia. Les aseguro que tiene mucho menos efectos adversos. Y la mayor parte de los esquemas de quimioterapia incluidos, yo hago cáncer de pulmón, incluidos los nuevos, la inmunoterapia, como el nivolumab y todas esas drogas nuevas que han salido, las mejoras de supervivencia son de un mes. Entonces no me vengan a decir que, bueno, pues tú estés todo lo que consiguen, son dos años de sobrevida. Cuesta la tercera parte, o mucho menos que la tercera parte, y estamos hablando de que probablemente el paciente compra dos años de supervivencia. Y lo que hace es eso, comprar años de sobrevida. Yo últimamente pongo el ejemplo, por ejemplo, yo soy vieja, entonces yo viví el comienzo de la epidemia de SIDA. Y si en aquel momento alguien me hubiera dicho que esos tipos que cuando venían tipos de 30 años, 25 años, y uno les decía que tenían HIV positivos, sabía que les estaba diciendo que se iban a morir en menos de un año, iban a venir como bien ahora el consultorio, y dicen, bueno, yo tengo diabetes, me operé del apéndice, me operaron de las vagas, ah, y tengo HIV. Hace 10 años que tengo HIV. Me hubieran dicho que eso era posible, me hubiera reído. Pero eso es lo que se fue haciendo. Las primeras drogas que eran horribles, pero le daban un año más, y después aparecieron otras drogas y le daban un año más, y hoy los pacientes han transformado la enfermedad en una enfermedad crónica. Entonces, esto está absolutamente de modé revisar a los pacientes. Es una cosa que no se usa más. Pero, no, no, yo ni les pido a ustedes, ni les pido que le piden mucho menos a los clínicos, que a mí le tienen que tomar la presión, a los pacientes, porque nuestra única suerte en el consultorio es que no hay tensiómetro. Cuando el tipo te dice, me toma la presión, vos le decís, no tengo tensiómetro. Pero los clínicos tienen tensiómetro, entonces tienen que invertir los 15 minutos de la consulta en eso. Porque además hasta que el tipo saca la ropa, y todo eso. Pero bueno, un foco, una vez, un foco, una vez, una base, que se fijen si tiene rales. Si tiene rales, no tienen que saber nada. Todo esto que yo acabo de decir, ni tiene por qué saberlo un clínico, y ustedes, si les interesa el EPOC, el tabaquismo, esas cosas, no tienen por qué saber una palabra de todo esto. Agarran al paciente, le ponen un moñito, y se lo mandan a un neumonólogo que esté interesado en el tema. Que se ocupe él. Pero sepan que los rales velcro tienen un altísimo valor predictivo de fibrosis pulmonar idiopática. Entonces la clave es la consulta temprana, porque eso es lo que hace a la diferencia. Y esto, bueno, nosotros, el grupo de gente que ustedes saben que trabajamos todos juntos, los chicos jóvenes y yo que soy la nona, no, eso es una irrespetuosidad porque nosotros a Roncor analicíamos el nono. Estamos tratando de generar, por esto que yo decía antes, nosotros siempre ofrecemos, todos nosotros podemos, varios de nosotros podemos ver pacientes gratis en distintos contextos. Lo que no es tan fácil es que el paciente vaya de Jujuy, de San Juan o de la Patagonia si su agrocia no lo cubre o aunque su agrocia no lo cubre, lo cubra a Buenos Aires. Entonces estamos tratando de fortalecer, como ya lo hemos hecho, algunos de aquí han participado, las redes en el interior y además de poder hacer, de poder concretar lo que son las consultas de segunda opinión o las consultas a futuro de los pacientes por vía electrónica. Porque la verdad, nosotros tenemos que preguntarles cosas y mirar la tomografía computada. Mucho esto de tocarlo y todo eso está muy bueno, pero la verdad que nosotros no necesitamos eso para hacer diagnóstico. Y nosotros somos importantes en la fase del diagnóstico, después se lo mandan al cirujano. Así que bueno, eso es todo. Muchas gracias. 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 Gracias por ver el video